Muy buenos días tengan. Un nuevo día, nuevas oportunidades para vivir y disfrutar, para respirar y hacer cosas increíbles. Hoy atrévete a hacer algo único. Atrévete a hacer algo que te llene de paz, de amor, que ilusione tu vida. En el Evangelio Jesús nos habla del tiempo. Sí, pero no de este tiempo y al mismo tiempo de este tiempo y de tiempos atrás. Jesús dice, ¿recuerdan en tiempos de Noé? La gente bebía, tomaba. Noé entra al arca y viene el diluvio. Y entonces se acabaron las fiestas. Bueno, no dice así, algo parecido. También dice, ¿recuerdan en tiempos de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo una familia fue la única que salió y vino y se destruyó esa ciudad? Y podríamos decir que en el tiempo actual podríamos decir, ¿recuerdan lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? En aquel entonces no había tantos radios como hoy, ni televisión, ni internet, ni celular. Y había gente que desconocía lo que estaba sucediendo cuando de repente ven aviones que empiezan a estallar bombas y se acabó la vida de ellos. Podríamos decir también el día de hoy, ¿recuerdan esas ciudades con los terremotos? Ellos no esperaban el terremoto y haciendo lo que estaban haciendo, dejaron de vivir. ¿Recuerdan los huracanes que acaban de suceder? ¿Cuántas personas no perdieron todo por los huracanes, las inclemencias del tiempo? La pregunta es que nosotros no sabemos el día ni la hora. ¿Estamos preparados para ese momento? Y alguien me podría decir, ¿pero para qué momento si no sabemos ni el día ni la hora? La pregunta es, ¿estás preparado? Si el día de hoy te enteras que tu ser querido, que tu vecino ya no está, no hay ningún cargo de conciencia, hiciste todo lo que tenías que hacer. Si el día de hoy te enteras que ya no vas a ver a tu hijo, que ya no vas a ver a tu mamá, no hay ningún cargo de conciencia, hiciste todo lo que tenías que hacer con ellos. ¿Por qué hay que estar preparados? ¿Qué es lo que tienes que hacer el día de hoy? ¿A quién tienes que hablar? ¿A quién tienes que decirle las cosas que llevas guardadas en tu interior? No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer y lo que hoy es importante que hagas. Porque la idea no es solamente no tener cargos de conciencia, sino sobre todo que podamos vivir y disfrutar cada día. La idea es que el día de hoy vivamos en plenitud. Ha habido varios santos que han tenido esta especie de diálogo. Recuerdo a Santo Domingo que una vez él estaba jugando fútbol y les hacen una pregunta, ¿no? Si supieran que hoy en la noche es el fin del mundo, ¿qué es lo que harían? Y este santo dijo, pues yo seguiría jugando fútbol. Le preguntan, ¿por qué? Dice, pues porque yo ya estoy listo. Yo estoy confesado. He estado haciendo oración. Vivo en la presencia de Dios. El día de hoy, ¿tú estás listo? ¿Estás viviendo en plenitud? ¿No hay nada que te gustaría hacer? ¿No hay nada que te gustaría cambiar? ¿No hay nada que quisieras hacer diferente? El Evangelio Jesús hoy nos está dando no solamente una advertencia, porque definitivamente no vamos a saber cuándo llega ese momento. Ni los del tiempo de Noé, ni los de Sodoma, ni los de las guerras mundiales, ni los de los temblores, ni los de los huracanes. Se imaginaban que ese iba a ser el último momento. Hoy, Jesús nos dice, vive cada día como si fuera el último momento. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sobre todo cuando se trata de vivir, de amar, de construir un mejor mundo. Y este Dios que es un Dios del presente, este Dios que es un Dios de amor, este Dios que quiere que nosotros seamos felices, este Dios que nos invita a que vivamos en el amor, a que vivamos en la paz. Sea quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día de hoy, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo más importante que tienes que hacer? El día de hoy, ¿qué te gustaría hacer diferente? El día de hoy, ¿qué es lo que tienes que hacer para que tu vida tenga paz, tenga amor, tenga serenidad? Eso es importante. Ten un excelente día.